Música Iba montado en su cuaco, lo acompañaba a su perro Se empinaba la botella, recordaba que en su encierro Me informaron que en su casa Casi a diario había un entierro Música Nomás pensaba y pensaba, no se explicaba el asunto Otro trago se aventaba, regresaba al mismo punto Como es que había tanto entierro Música Si no había ningún difunto Música Iba llegando al corral, estaba bajando el cerro No pudo ordeñar la vaca Música Porque se mamó el becerro Música Muy bien, esta canción está en el tono de re Originalmente está en el tono de mi bemol o re sostenido Como lo quieran llamar Pero lo pasé al tono de re para que sea una escala un poquito más familiarizada Para ustedes, para algunos, más sencilla de tocar Ok, este re quinto lo he dividido en tres partes Y empezaré enseñando lo que viene siendo el re quinto Luego los acordes y su respectivo ritmo Ok, entonces comencemos Muy bien, como primera parte vendría siendo esto Música Así de sencillito, así de cortito Y si se dan cuenta la tablatura está dividida por dos recuadros Y el primer recuadro viene siendo exactamente esto Música Música Ok, exactamente viene siendo eso Vamos a empezar en esta nota abierta Posicionándonos con el dedo índice encima de la primera cuerda tras de tres Y dedo medio encima de la segunda cuerda tras de cinco Dando un golpe Luego pasamos a esta nota Primera cuerda tras de nueve Segunda cuerda tras de diez Dando dos veces Entonces repetimos Una vez aquí Dos veces aquí Ok Entonces repite dos veces Sería Uno Dos Ok, sería entonces Sencillito Una vez aquí Dos veces aquí Otra vez aquí Dos veces aquí más Entonces Luego pasamos a esta nota Que vendría siendo Primera cuerda tras de diez Segunda cuerda tras de doce Luego a esta nota Primera cuerda tras de doce Segunda cuerda tras de catorce Y luego regresamos a esta nota Primera cuerda tras de nueve Segunda cuerda tras de diez Dando dos golpes Entonces sería así Lento, sin hablar Escuchen y pongan atención Así de cortito Así de fácil es El primer recuadro Y el siguiente recuadro es esto Ok ¿Cómo hacemos esto? Empezamos en la primera cuerda tras de doce Segunda cuerda tras de catorce Dando dos golpes Luego pasamos a esta nota Primera cuerda tras de diez Segunda cuerda tras de doce Luego a esta nota Traste Primera cuerda tras de nueve Segunda cuerda tras de diez Dos veces Luego a esta nota Primera cuerda tras de siete Segunda cuerda tras de ocho Y luego a esta nota Primera cuerda tras de cinco Segunda cuerda tras de siete Tres veces Si conocen la escala se dieron cuenta que es la escala hacia atrás Ok Para quien conozca la escala de re, eso está súper fácil Entonces serían dos veces aquí Uno aquí Dos aquí Uno aquí Y aquí tres veces Ahora toda la tortura lenta y completita sería así Siguiente recuadro Entonces todo completo Y bien esa es la primera parte Pasemos a la siguiente Como segunda parte Vendré haciendo esto Y ok Y nuevamente está dividido por dos recuadros Su primer recuadro viene siendo exactamente esto Ok, sería esto ¿Cómo hacemos esto? Vamos a empezar en esta nota que ya vimos anteriormente Sería golpe aquí Luego esta Regresamos aquí Luego aquí dos veces Uno aquí Uno aquí Y aquí Y aquí Ok, las voy a decir para los que se confunden así Vamos a empezar aquí entonces Primera cuerda traste diez Segunda cuerda traste doce Luego Primera cuerda traste dos Segunda cuerda traste catorce Regresamos a esta nota nuevamente Luego Primera cuerda traste nueve Segunda cuerda traste diez Dos veces Entonces llevamos esto Ok Lento Luego Primera cuerda traste siete Segunda cuerda traste ocho Regresamos una vez más a esta nota Y luego pasamos hasta acá Primera cuerda traste cinco Segunda cuerda traste siete Y luego Primera cuerda traste tres Segunda cuerda traste cinco Entonces sería así Lento Y después El siguiente recuadro Viene siendo esto ¿Cómo hacemos esto? Primera cuerda traste nueve Segunda cuerda traste diez Dos veces Luego esta nota Primera cuerda traste diez Segunda cuerda traste doce Dos veces Luego una vez aquí Una aquí Una aquí Una aquí Y nota nueva Primera cuerda traste dos Segunda cuerda traste tres Entonces Sin hablar sería así Muy bien Básicamente eso es la segunda parte Pasamos a la tercera Y última parte Donde básicamente es el arreglo Ok Vamos allá Muy bien Como tercera parte Vendría siendo esto Ok Eso es la tercera parte Vamos a empezar con este arreglo Aquí Tercera cuerda traste número cuatro Traste dos Al aire Subimos cuatro Dos Al aire Y será así Empezamos con esto Repetimos Tercera cuerda traste cuatro Dos Al aire Subimos cuatro Dos Al aire Luego Cuarta cuerda traste cuatro Bajamos dos Y hasta aquí Ok Llevamos esto Con un solo dedo Y después Hacemos esto ¿Cómo hacemos esto? Miren Vamos a presionar Con el dedo Que ustedes quieran Pero les recomiendo Con el dedo medio La segunda cuerda Traste número tres Y vamos a dejar Al mismo tiempo El dedo índice Presionando La misma cuerda Pero traste dos Vamos a golpear la cuerda Solamente una vez Y el sonido va a pasar así Vamos a levantar Dedo por dedo Para que el sonido pase Nota por nota Ok Sencillito Un golpe Levantamos este dedo Y después este dedo Ok Pero rápido Para que escuche Lo mejor posible Luego subimos Tercera cuerda traste dos Y cuarta cuerda Traste cuatro Y al aire Sería Unimos las dos partes Lento Lento Con un solo dedo Y después va esto Un pequeño trino En la cuarta cuerda El trino solamente es así Con la púa Abajo, arriba, abajo Entonces Simultáneamente Ok Poquito nomás Con una probadita Luego La misma cuerda Traste tres Dos Y al aire Entonces sería Y para acabar Segunda cuerda Traste tres Dos veces Y luego Tercera cuerda Traste dos Cuatro veces Y luego Al aire La cuarta cuerda Ok Sería Y bueno Básicamente Ese es el requinto De esta canción Pasemos entonces A los acordes Muy bien Como les dije Esta canción está en el tono de Re Esta canción solamente lleva Tres acordes Y una preparación Si lo quiere meter Ok Va a llevar El acorde de Re Va a llevar El acorde de La Y el acorde de Sol La preparación Es el primer tono El tono base En este caso Re Pero con un séptimo Ok La canción está en un tiempo De tres cuartos Que consiste en lo siguiente Bajo primario Abajo Abajo Toca secundario Abajo Abajo Repetimos Bajo primario Abajo Abajo Bajo secundario Abajo Abajo A velocidad normal Escucharía algo así Como es canción vieja Está muy marcadito El rasgueo Pinches perros Y pues vamos aquí El video de hoy Espero les haya gustado Espero les haya servido Les recuerdo Aquí abajo En la descripción Dejo un documento Donde viene la letra Con acordes Completitos Y pues bueno Ya saben que mi nombre es Raúl Y que nos estamos viendo Hasta la Próxima Subtitulado